¡Vamos a donde las hojas! ¡Sí ponemos ya tensión! ¡Puedes ver a Darwin Jr. ¡Y sumarte a su pasión! ¡Por qué que para la tierra cuantos animales hay! ¡Que solos tomamos y las solas de calor! ¡El planeta está cambiando! ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! ¡Nada de esto no me brota! ¡Qué peligro de infección! ¡Hay que salvar el planeta! ¡Y ponernos en acción! ¡Planeta Darwin! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Venga, venga! ¡No he dicho mi última palabra! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Hola, Darwin! ¡Frente a tus ojos, el mundo! ¡Hay un mundo allá afuera! ¡Claro que sí! Tú vives en Chile, en un continente llamado América, que es parte de un planeta que se llama Tierra. ¡Todo eso existe! ¡Y soy el último en enterarse! ¡Mira! ¡Todo eso es verde como yo! ¡Qué hermoso! ¡Es el Amazonas! ¡Uno de los grandes pulmones del planeta! ¡Increíble! ¡Y esa gran masa azul! ¡Son los océanos de nuestro planeta! ¡Es mucha agua! ¡Un 70% del planeta es agua! ¡Guau! ¡Y el que está frente a nuestro país es el Gran Océano Pacífico! Realmente, hay un mundo allá afuera y quiero conocerlo. ¡Este renacuajo pretende viajar por el mundo y ni siquiera sabe volar! ¡Mira! ¡Soy Rana Darwin Plumífera y estoy volando! ¡Ja, ja! ¡Nosotros y nuestra focota! ¿Podría empezar a conocer mi país? Es justamente lo que te iba a recomendar. ¿Me podrías dar algunos datitos para visitar? Porque es bastante grande y largo. ¡Claro que sí, amigo! Siempre y cuando me traigas un... ¡Regalito! ¡Trato hecho! Lo primero es que no puedes recorrer Chile sin ver el mar. ¡Guau! ¡Es inmenso! Es el océano más grande, con más vida y además influye en nuestro clima. ¿Y por qué Chile está tan arrugado? Esas montañas son la gran cordillera de los Andes, que va de norte a sur, con gran cantidad de volcanes y glaciares, los que nos entregan el agua dulce. ¡Mmm! Ahí se les olvidó regar. Ese es el norte de Chile, con el desierto más árido del mundo y los cielos más limpios. ¡Las estrellas se ven muy brillantes! Somos famosos entre los astrónomos. Y si vamos más al sur, están nuestros bosques centenarios. ¡Ahí vivo yo! También puedes visitar las Islas de Chiloé, los fiordos de Aysén y el continente helado, la Antártida. ¡Cuántas cosas bellas y distintas! Y en todos esos diferentes paisajes habita una gran diversidad de seres vivos que hay que conocer y cuidar. ¡Ah! Después de un largo viaje, nada como llegar al hogar. ¿Y? ¿Te sirvieron mis datitos? Chile es lo máximo. Muchos paisajes, grandes aventuras. Y hay que cuidarlo. O sea que, ¿te acordaste de mí? ¡Claro! Si somos amigos. Me refiero a mi regalito. ¡Claro que te tengo un gran regalo! ¡Fíjeme! Desde aquí podremos ver el paisaje y ser los guardianes de la naturaleza. ¿Qué te parece el regalo? ¡Guau, amigo Darwin! ¡Mejor regalo imposible! ¡Gracias con Juan 짜o! ¡Vamos! ¡Gracias para ver el virus! ¡Claro que te pare de bien! ¡Suscríbete! ¡acto a una nord Pizza! ¡Vamos! ара